bienvenidos un día más a la familia Villasbogen en el día de hoy estaremos compartiendo un básico el cual tiene tres fases casual formal y informal en esta ocasión le quise compartir un estilo que si tienes 30 40 50 es un estilo que te ves fresca te ves joven pero sin caer en el estilo en lo vulgar o no aparentar la edad que no tienes sino en tu edad tener estilos frescos lo que nos haga ver un poco más juvenil pero con clase en esta ocasión le traje esta pala negra al tubo la cual es de las páginas chinas esta es de Shane es una talla small es súper elástica no tiene nada en particular un zipper y esta apertura aquí en la parte detrás la cual es muy cómoda y yo a este básico les hago bastante partido en esta ocasión también le quise compartir este calzado el cual es un calzado básico de Sara son estos tenis blanco no tienen nada en particular pero funcionan mucho para los outfit juvenil casual para verte fresca verte bonita no tiene mucha complicación también tenemos este este estilo de estampado este zapato aquí que este también es de Sara este lo pueden conseguir a través de la página de Pinterest como siempre les digo este me gusta este estilo de calzado por el tipo de tacón ya que es un tacón medio grueso y es cómodo ya si tenemos que estar el día entero con un tipo de tacón para mí este es perfecto porque no no molesta bonito cómodo barato y elegante también tengo este este es de Sara este es de Sara este es un tacón bajito así de punta aquí delante es cómodo también tengo este botín esto es de Sara este es de rebaja este es elástico aquí es cómodo 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 bonito y barato en esta ocasión espero que les gusten los looks que le he ofrecido ya que es para todas las edades 30 ya cuando estamos en los 40 que no sabemos que o sea cuando tú no sabes que ponerte pero que quieres sentirte joven pero no lo o sea quieres sentirte joven pero no quieres caer en lo burda compartir outfit para 30 40 y 50 no importa la edad que tú tengas podemos lucir joven bonita y elegante sin caer en el estilo vulgar simplemente muchas veces con el color que utilicemos como utilizamos la camiseta como utilizamos los tenis simplemente con eso espero que les gusten mis looks chao por favor asan a 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 un Gracias por ver el video. 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 Y así sabemos cómo combinarla para estar siempre bonita, elegante y sobre todo con un estilo juvenil y fresco. Pero sin caer en lo vulgar. Muchísimas gracias. Chao.